A unos días del comienzo del ciclo escolar 2023-2024, la Secretaría de Educación y Cultura aún trabaja en solventar detalles que surgieron en algunos planteles educativos del nivel básico durante el periodo vacacional, reveló el titular Adolfo Núñez González. Explicó que con el periodo de lluvia se dañaron algunos transformadores y se trata de un problema mayor debido a que se tiene que licitar la situación de compras. Sin embargo, afortunadamente contactaron a una empresa que renta transformadores, la cual les otorgará el servicio. De ahí en más, ya se encuentra todo listo para el arranque de las clases el próximo lunes, pues previamente se realizó la distribución de libros de texto y otros materiales que otorga el gobierno estatal. Entre tanto, el trabajo para docentes, colectivos y directivos arrancó el lunes 21 de agosto con un taller intensivo de formación política. Karina Solano, Meganoticias.